Hola que tal amigos, bueno pues decidí subir de una vez la tercera parte de esta guía Pokémon Islas Doradas Así que pues vamos a continuar con la aventura Para dejarlos un poco avanzados en esta semana Ya la próxima semana les subo, pues no sé si se pueden otros dos videos Pero pues, no prometo nada Yo creo que subiría a uno Y bueno pues comenzamos, aquí me saca ese maldito Doduo Con pistola agua nos lo vamos a llevar Y sube a nivel 24, Fapensio Me saca un Sangouse, vamos a probar a Eevee A ver que tal Nos el látigo Ah, utiliza ataque rápido Pero siento que lo va a volver a utilizar, así que vamos a sacar a Fapensio Y con pistola agua Hace danza espada, me va a hacer ataque rápido, me hace muy buen daño Y por último me va a sacar un Meditate Al cual lo vamos a madrear con Mordisco Afortunadamente conseguimos un Flinch Órale puto Le mordí su oreja Su cabecita de ajo Pues no sé, aquí hay una casa Vamos a ver que Pokémon nos sale Un Diglett, nivel 15 Pues como que no me llama la atención Me gustaría un Un Dugtrio Estuvo a punto de matarme el hijo de su pinche madre Y pues quiero bajar Pero antes de bajar Vamos a A ver que encontramos arriba Y pues nos encontramos a este pendejo Así que Pues vamos a Sacar a Ibi Para que Pues ya lo elimine Vamos a sacar a Tyro Y en este turno vamos a utilizar Poción Ya no tengo pociones ¡Maldita sea! Espero ganarle Y pues no Nos elimina a este maldito macho Y regresamos hasta Pueblo Relámpago ¡Qué porquerías! Pero bueno Vamos a avanzarle Vamos a adelantarle un poco Para llegar más rápido Y pensar que tengo que cruzar Ese maldito bosque Solo nos queda un repelente Vamos a correr más de hora Mejor Para que no se empiece A trabar la computadora Que igual tenía un chingo De programas abiertos Hace un momento Pero nada ya Todo está bien Y aquí nos rota Un Pokémon Por lo visto es fuerte Puesto que No le importó El repelente Y pues de nuevo Yo creo Es un centro Es nivel 12 Y nos vamos He estado Pensando No sé Qué les Bueno Más bien No sé Qué opinen Ustedes Quiero subir También videos De otro tipo De juegos No nada más De Pokémon Es más Es este Decir Me refiero a Juegos de Nintendo De ese De GBA Cosas así Puesto que Un Gira Cross Vamos a ver Si lo podemos atrapar Puesto que Pues como que También le llama La atención A terceras personas Pues quisiera saber Qué opinan ustedes Que Si es que aceptan Qué juegos serían Los que Les gustaría Que yo subiera Recuerden Nintendo 10 El Game Boy Advance Porque Pues en realidad Ya eso De solo Pokémon Pues como que O sea Atrae gente Pero No mucha Vamos a ver Cómo le ponemos A un Gira Cross Es macho Vamos a ponerle Yaomi Como les decía Atrae gente Pero no No mucha Y Pues no sé Me gustaría Hacer ese Ese proyecto Lo tengo en mente Desde hace un tiempo Pero hasta ahora Me animo Pues a decirlo A preguntarles A ustedes Qué es lo que opinan Y bien Pues aquí nos sale Un maldito Pidgey Ah les comentaba Solamente De Nintendo 10 Y Advance Y todo eso Puesto que No tengo Yo una consola De ya sea De Xbox 360 O un Play 3 Mi Xbox Se descompuso Hace tiempo Y pues lo Lo vendí Así que Pues no puedo subir Ese tipo de videos De juegos Por lo que Pues prefiero Que sea En algún emulador De mi computadora Dejen en un comentario Me gustaría Que dejaran ustedes Qué juegos Les gustaría Ver en mi Canal Y pues no tanto Como guías Podría ser Como un Let's Play O algo así Por cierto Como ya les había comentado El episodio pasado Estamos a punto De llegar A los mil Suscriptores Faltan unos cuantos Y pues de nueva cuenta Yo les agradezco Muchísimo Vamos para arriba Y seguiremos Creciendo Pero recuerden Que esto Pues no No es Tanto En parte Si tanto Con mi esfuerzo Y todo eso Pero Pues la mayor parte Es gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes El crédito Es de ustedes Puesto que ustedes Ven mis videos Los comentan Les dan like Los añaden a favoritos Muchas cosas Y pues Les agradezco muchísimo Gracias a ustedes Estoy a A punto de llegar A mis mil Suscriptores Y sé que lo vamos A conseguir Hace tiempo Ya me mandaron También una petición Para ser Partner de youtube Y pues no El chiste Fue que la La rechacé Pero Igual Llegando a los Mil Mil doscientos Que les parece Pues no sé Poderme Volver Partner De youtube Así que Pues espero Contar con su apoyo De todos ustedes Y pues vamos Para adelante ¿No? Bien Aquí entramos A una casa Entramos Y hay un señor Que se parece A Steven De viejo Y dice Wallap Soy bikes Se parece eres puto ¿Quieres descansar Un rato? Yo va Ya tal Se acostaron Cogieron Y dice Vale Espero que os haya servido El descanso Pues ya nos vamos Es la ruta Trescientos Tres Como pueden observar Es lava Veamos Si no hay algún Objeto Por aquí Ah Miren Un caramelo Raro Bien Y pues vamos A seguir Con la aventura Aquí nos reta Este wey Dice ¿Sabes que El magma Funde? Pues yo pienso Fundirte Pues chingas A tu madre Te voy a enseñar A pelear Me saca Un nincada Nivel 14 Yo le voy a hacer Pistol agua Ya que es eficaz Y mucho a la chingada Aquí me va a sacar Un paras Vamos a utilizar No sé Sigamos Vamos a utilizar Pistol agua Aunque no le haga Mucho daño Pero me puede Paralizar O envenenar O dormir Con su habilidad Que es Efecto espora Y bien Pues nos deshacemos Fácilmente De este entrenador Y nos encontramos Con un Montañero Dice Llevo 20 años Buscando ruinas ¿Aceptarías mi reto? Bueno ¿Aceptas mi reto? Lo aceptamos Entramos en un combate Y me saca un diglet Nivel 15 Yo voy a ir Por pistola agua Obviamente Y pues adiós Diglet Fácilmente Nos deshacemos De ese diglet Y Fapensio Está a punto De subir A nivel 26 Otro maldito Gulpix Y aquí Nos reta Este wey Ey tú ¿Quién sabe qué? Pues ahora tendrás Guerra Y entramos En un combate Y me saca Un Sandru Otra presa fácil Para mi Fapensio Y pues Para subir A nivel 26 Perfecto Me parece que es otra cueva Vamos a entrar Y es Cueva Rocosa Ahora Pues no sé Vamos a buscar salida La verdad La verdad es que Hay veces que yo me estreso Mucho con eso De las cuevas Donde se tiene que utilizar Flash Puesto que es No sé Es muy molesto Muy molesto Estar así Buscando Y todo eso Pero no se desesperen Chicos Vamos a A dar pronto Con la salida Un maldito Subad No sé por qué Demonio se hizo así La pantalla Espero no haya Problemas Más adelante No lo dudo Pero por si las dudas Otro maldito Subad Nivel 14 Y bien Encontramos una entrada Cueva Rocosa Y como pueden ver Está Latios Héroe Eón Tú eres La última esperanza De Alastia Y maldita sea Mi emulador Empieza un poco más lento Y acerca Latios a mí Y me da El orb azul Maldita sea La base de datos De virus Ha sido actualizado Ese es Abaste No se preocupen Es mi antivirus Y pues me está Indicando a cada rato Cómo está mi Cómo está protegido Y todo eso Bien Ahora Continuemos Dice Blosser Guardó el orb azul En su maleta Y se retira Latios Se me hizo No sé Algo Impresionante Entrar y ver a Latios Por un momento Dije Rayos Pero bueno Ya Se pasó a retirar El desgraciado Y nos reta Un maldito Zubat Desafortunadamente No tengo Repelentes Así que vamos A continuar Pues Así Que nos estén Retando Estoy checando Si no hay objetos Y pues no Al parecer no Llegamos a la salida Y de nueva cuenta Algo castrante Pero bueno No se puede hacer Nada Aquí está Una salida Y llegamos A la ruta 303 Ahí mismo Encuentro Polvo estrella Y lo meto En la maleta Dice Ruta 303 Ya lo sabía Nos aparece Un digler Nivel 14 Y por su habilidad No nos deja escapar Así que pues Nos deshacemos de él Fácilmente Vamos a retar Este wey Dice Oye Soy feliz Y a mi que me importa Que seas feliz Me saca un sandro Nivel 19 Y pues Fapensio rápidamente Se deshace de él Así que vamos a continuar Con esta maldita aventura Y con estos malditos Bullpicks Que nos reta Esta desgraciada Y nos saca Unos rumish Vamos a utilizar Pistol agua Porque también Tiene la misma habilidad Y me hace Drenadoras Maldita sea Y me paraliza Así que Tendré que sacar A A Ibi Vamos a hacer Látigo Para bajar Sus defensas No me importa Que se les haga De mi Ibi Pero vamos a seguir Con nuestro Nuestro látigo Para bajarle Su defensa Ahora sí Vamos a utilizar Vamos a ver Que tiene ya O Ming Tiene cornada Es tipo Normal Vamos a utilizar Placaje Y me paraliza Que ganará Bueno Que se tira Con paralizarme Y nada más Andarme madreando Estuve a punto De eliminarlo Bien Nos deshacemos De ese rumish Y me va a sacar Un misdribus Saco a Fapensio Para utilizar Mordisco Y a la chingada El misdribus Y así es como Nos deshacemos De esta pendeja La verdad es que Si nos dio Batalla Más de lo que yo esperaba Déjenme ver mi maleta En realidad No creo traer nada Pero Efectivamente No traigo nada Pero no Eso no impide Que podamos ganar Vamos a retar Este pendejete O bueno no Mejor huyamos Porque si no Luego nos regresa Demasiado Y pues como que no Vamos a seguir avanzando Aquí me retaza Desgraciada Me saca un Sandru Presa fácil Para mi Fapensio Siempre y cuando No se paralice Y nos deshacemos Rápidamente De esta estúpida Entrenadora Continuamos La aventura Nos fijamos Si no hay algún objeto Y pues no No hay nada Así que no se detengan Aquí hay una Pokebola Y es La MT-37 La verdad es que No se que es Pero vamos a ver Es tormenta arena No nos sirve de nada Por el momento Vamos a ver Que letrero Dice Cuidado con la lava Policía de Los putos Igneos Y de nueva cuenta Nos retan Maldito Bulpix Nivel 14 Ya me están Desesperando Y de nueva Y de nueva cuenta Y seguro es otro Pulpix Es un Growlithe Un Growlithe Y llegamos A Pueblo Igneo Por fin Acá hay una Pokebola Y se trata de Velocidad X Para incrementar la velocidad En batalla Es la casa de Alastor Pueblo Igneo El infierno En la tierra Vamos a buscar El maldito centro Pokemon Turamos a nuestros Malditos Pokemon Que están Paralizados La mayoría Y ahora si Pues no se Yo creo que aquí Debe de haber Algún gimnasio O no se Algo así Vamos a ver El primero aquí Esta este señor Dice Mi hijo Alastor No esta en casa Se fue de viaje Hace unos meses Y aun no se Nada de Ok No me importa Vamos a entrar aquí Y hay una chica sexy A ver si quiere Fornicar conmigo Dice Tengo Un regalo para ti Si, si Lo se No te conozco Pero lo necesitarás Y me da la MO1 La cual pues Me imagino Se trata De corte Y si así es Efectivamente es corte Vamos a ver Que dice esta chica Debes Debes Sabes Como cuidar De tus Pokemon Y sobre todo Portarte muy bien Con ellos Ok No puedo entrar aquí Dice Estamos en obras Peligro Danger Bienvenido ¿Deseas comprar algo? Si Unas pociones Me alcanza para 34 Así que vamos a comprar 15 Voy a comprar 2 super pociones Soy un pendejo Antiparalisis Vamos a comprar 3 Y Antídoto 3 También Repelentes Me alcanza para 13 Así que vamos a comprar 10 Y nos quedamos con poco dinero Y bien ¿Qué es esto? Al parecer es el gimnasio Pueblo Igneo Pokémon Gym Líder Igno Acabarás Que aquí soy Soy un amigo ¿Quieres ser campeón? No No soy entrenador Pero te ayudaré Como puedes ver Este gimnasio Está en un volcán Lo que lleva a deducir Exacto Su líder Igno Usa el atronador poder Del tipo fuego ¿Te ves capaz de ganarle? Por supuesto Traigo un pinchet Fapensio De tipo agua Que es bien chingón El fuego no es tan potente Cuando se usa el agua O la tierra Así que úsalo a tu favor Con él Suerte Y bueno Vamos a ver En qué hoyo Debemos caer Entramos a A este maldito gimnasio Que parece Al maldito gimnasio De De Misty Nada más que En lugar de agua Es Lava Bueno Nos saca un torpo El nivel 17 Usa pantalla humo Y Efectivamente No me funcionó Pero Él también falla Su ataque Y nos eliminamos Lo eliminamos fácilmente Así es como Fapensio Llega al nivel 27 Me va a sacar un Charmander Y pues obviamente Yo voy a dejar a Fapensio Puesto que es mi Pokémon Hasta ahorita Más fuerte Y es el eficaz Contra estos Pokémon De tipo Fuego Y bien pues Nos deshacemos rápidamente Del primer entrenador Llegamos con Choche007 Un gordo Dice Voy a quemarte vivo Wow Chingas a tu madre Choche Y me saca un Conbosken Nivel 19 No sé por qué Siento que llegando Con el Slider Me va a sacar A un Conbosken A un Charmeleon Y no sé Así unos Starts Starters Quién sabe Aquí llegamos Con este pendejo Tiene un Magmar Y al parecer Arriba hay un Slugma Pero Pues no La verdad es que No vi bien Me saca un Flareon Nivel 19 Y resiste Y resiste muy bien El ataque Y resiste Todavía otro Utiliza ataque arena Para bajar mi Mi ¿Cómo se llama? En español Se me fue el nombre Mi precisión Así es Efectivamente Es un Slugma Vamos a utilizar Una poción Para estar un poco Más completos Ya con eso Vamos a continuar Hola Bienvenido a mi Coliseo Soy quien sabe quien Del quien sabe donde Vamos a pelear Líder Higno Quiere una batalla Y me saca un Ponyta Nivel 19 Estuve equivocado No fue como yo pensaba Utiliza riso defensa Pobre de él Utiliza una poción Pero no le va a servir De mucho Puesto que Adiós Ponyta Y Fapensio Nivel 28 Estamos creo A dos niveles De evolucionar A Feraligatro Fapensio Nivel 3 Me saca Su Slugma Y nos deshacemos Fácilmente De él Ahora siento Que va a sacar A su Magmar Ah no Saca un Charmeleon No sacó a Magmar Ojalá y no lo regale Y pues hace Lanzayamas Y me quema Consigue Una quemadura Pero me la pela El pendejo Un Critical Hit Y a la chingada Su Charmeleon Quiero darte entrega De una medalla Según las reglas De la liga Pokémon Te hago entrega De esto Por favor Acepta la medalla Llama Y me da Dos mil cien pesos La medalla Llama aumenta El poder Pokémon Y podrás usar La MO corte Fuera de batalla Acepta esto Y me da La MT35 La cual consiste En lanzayamas Un poderoso ataque De fuego Que puede llegar A quemar Puedes enseñarle A esta MT A tu Pokémon Pero recuerda Que solo la puedes Usar una vez Magmar Y pues así Es como nos deshacemos De el líder De gimnasio Y ganamos Nuestra primera medalla Así que vamos Directamente Hacia el centro Pokémon Y a continuar Con la aventura Por la ruta 104 No 304 Me parece Entramos Y me reta Este pendejo Se me alcanzó Es pendeja Y me va a paralizar De seguro Vamos a hacer Pendejadas Sí A huevo A huevo Me paralizo Y vamos a sacar A Yao Ming Vamos a utilizar Cornada Aunque sé que Pues tipo normal Pero No le hago mucho daño Veamos Eso Incrementa Su ataque Especial Y ahora Sí Vamos a ver Qué puedo hacer Me paralizo Y maldita sea Bien Es como Yao Ming Sube nivel 10 Y pues No quiero desperdiciar Mis antiparalizadores Ni mis pociones Así que vamos a regresar Al centro Pokémon Ya que la tengo cerca Y vamos a continuar Con esta chingadera ¿Qué dice? Ruta 304 Ay maldita sea Growlithe Nivel 20 Tiene Intimidación Okuma Vamos a retar A este pendejo Retame Puto Gitarrista Me saca Magnemite La verdad es que No me lo esperaba Y es algo peligroso Para mí Voy a tener que capturar Un Pokémon Tipo Fuego Ya que me vendría bien En mi equipo También Al parecer No tienen ataques De tipo Eléctrico Me parece que Thunderbolt Lo aprendí En nivel 16 Pero no recuerdo La verdad Y así es como Fapensi llega Al nivel 29 Un Wismur Así que vamos A utilizar Sigamos con Fapensi Igual Mordisco Y a la goma Así es como Así es como Nos deshacemos De este guitarrista Y continuamos Nuestra aventura Vamos a utilizar Corte Con Con Yaoming La fuerza es la clave Para ganar Se necesita La fuerza bruta Y retamos Y retamos A este maldito Karateka Me saca un Hitmontop A ver si no tiene Si tiene Intimidate Vamos a Por pistola agua Ya que Pues me baja Mi ataque Pero no Mi ataque especial Yo creo que Presintió Un cambio No sé Y utilizó Persecución La verdad Ese ataque Solamente Me gusta Por eso Porque en realidad No tiene mucho poder Y pues nos deshacemos De ese maldito Hitmontop Vamos a ver Si no hay algún objeto Por aquí Aquí hay Hierro Para que No se les olvide Pasar por hierro Igual si no lo quieren Utilizar Recuerden que lo Compran En las tiendas A ningún Costo muy alto 4900 Me parece Y pues atravesamos Estas porquerías Aquí hay Un Ash Ketchum Chafa Nos reta Es un pescador Veamos que tiene Tiene un Carvana Así que vamos A utilizar Mordisco Ay Tiene Rogue Skin Pero lo flinché Fue lo bueno Y nos deshacemos De Carvana Me va a sacar Ahora A ninguno Pues ya lo derrotamos Yo pensé que tenía dos Vamos a ver Que No hay nada Tampoco Y nos retan De nuevo Otra vez Se está poniendo Medio lenta Esta porquería Pero no Pues Es lo de menos Villa Villa Caracol Vamos a retar Este pendejo Y ahorita Bajamos A ver Que hay abajo No Bajamos A arriba Me saca Un Tail Un nivel 26 Ya están Más Fuertes Utiliza Ataque Ala Utiliza Ataque Rápido Y voy Para arañazo Y Pues Al parecer Ya están Más fuertes Así que Voy a sacar A Tyrog Para que En lo que Lo elimina Recuperar A mi Pendejo Esta Fapensio Ay Todavía Me regala Un Este Un turno Más Para Subirle Más Vida A Fapensio Y ahora Si Puto Puto Suelo Suelo Ataque Rápido Me va a hacer Puro ataque Rápido Hasta que Me elimine Pero No lo Consiguió Y así Es como Fapensio Sube El nivel 30 Y Está Evolucionando De nueva Cuenta Fapensio Evoluciona Contemple No sé Por qué De esta Generación Este Pokémon Bueno De la Segunda Generación Este Pokémon Fulto Más Me llamó La Atención Feraligat Seguido De Typlosion Bien Pues Así es Como Ya Conseguimos Nuestro Puto Feraligat Aquí Nos retan Maldito Bullpick Nivel 14 Y Encuentra Una Hyper Potion Un Geod Un Nivel 13 La Verdad No vale La Pena Así que Vamos A escapar Y Sigamos Con la Aventura Aquí No sé Qué Pasó Ese Era Dante Qué Raro Le Está Tan Pendejo Enfermera Nuestras Nuestras Fuerzas Te Espero Afuera Y Este Pendejo Quiere Que Le De Una Muestra De Mi Poder Pero Siento Que Me Va a Ganar Dice Estás Preparado Para Luchar Yes Pues Adelante Así Así Que Continuamos Nos Saca Un Globlit Pistola Agua Y Nos Deshacemos Rápidamente De Él Va A Sacar Un L Kit Así Que Vamos A Cambiar Ay No Sé Ahora Ahí Vi A Ataque Arena Ay Hijo De Su Pinche Madre Y Ahora Si Me Queda Solamente Fapencio Y Gracias A ese Flinch Nos Deshacemos De Él Ay Me Paraliza Así Que Tendré Que Utilizar Anti Paralis Utiliza Ciclón El cual No le hace Mucho Daño Y Solamente Le cae Un Pokémon Que Es Nauron Siento Que Ya Tengo Controlado El Juego Y Así Es Con Un Critical Nos Deshacemos De Dante La Próxima Vez Que Te Ganaré Eh Hasta La Próxima Y El Pendejo Ya No Curó A sus Pokémon Yo Los Vuelvo A Curar Porque La Verdad Si Me De Una Putiza Gracias A Mi Fralegat Fapencio Que Es El Más Fuerte Pues Le Pude Ganar Vamos A ver Que Vende Esta Pendeja A ver Si Ya Tiene No No Tiene Vamos A ver Que Encontramos Aquí Soy Soy El Tutor De Movimientos Si Quieres Que Tus Pokémon Recuerden Algún Movimiento Pero No Es Gratis Yo Colecciono Scamas Corazón Las Conoces Have You Pokémon Needs To Learn A Mobs Come Back With Your Scam Pokémon Necesitan Aprender Movimientos Regresa Después Con Scamas Corazón Algo Así No 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 Si No No Bien Y Bueno Pues Continuemos Por La Ruta 305 Veamos Que Ahí Abajo No Puedo Pasar Por Abajo Del Puente Que Mamada En Esta Parte De Alastia Se Dice Que Hay Una Cueva Muy Extraña Y Encontramos Piedra Hoja Por Si Queremos Usarla Con Ibi Pues No Podemos Porque No Evoluciona Con Piedra Hoja Estúpido Y Vamos A Enfrentar Este Pinche Guitarrista De Mierda Ah No No Era Guitarrista Bien Pues Saca Su Malito Suelo Vamos A Utilizar La Agua Le Hago Muy Buen Daño Así Que Con El Segundo Estoy Seguro Que Se Va Y Si Efectivamente Adiós Suelo Y Sube A Nivel 31 La Pensión Creo Que Es Tiempo De Subir Nivel A Los Demás Pero No Se Vamos A Me Saca Un Gloom La Verdad Es Que Creo Que Efectivamente Me Ganará Me Duerme Siento Que Estos Glooms Si Son Un Peligro Con Con Eso Me Vuelve A Dormir El Hijo De Su Perra Madre Y Eso Que Ya Baje Su Precisión Y Sigue Bajando Mi Evasión Estar Al Pre Y Bajo Mi Evasión Pero Yo Le Bajo Su Precisión Me Vuelve A Ser Somnífero Y Sigue Haciendo Dulce Aroma Para Sigue Bajando Mi Evasión Y Una Vez Que Ya Le Baje Su Precisión Voy A Cambiar De Pokémon Fapensio Y Me Vuelve A Dormir Y Y Ya me Dice Dice Bajo Gloomy Y B Sube Nivel 11 Ahora Vamos A Subir A Yao Ming Son Los Más Fuertes Que Tengo Hasta Adito Hasta El Momento Me Paraliza El Hijo De Su Puerca Madre Vamos A Utilizar Malicioso Utiliza Megagotar Maldita Sea Y Ya Me Canse De Hablar Y Me Elimina Bien Pero Ahora Vamos A Utilizar A Tyro Vamos A ver Que Podemos Hacer Me Paraliza Solamente Y No Me Puedo Mover Utiliza Drenadoras Hago Placaje Le hago Muy Buen Daño Para El Nivel Que Tengo Y Me Elimina Así Que Es Hora De La Llegada De Fapensio Con Mordisco Y A La Chingada Me Paraliza Maldita Sea Utiliza Megagotar Bien Creo que Fue buena Predicción A lo Mejor No La Verdad Es que Ni Siquiera No Tenía En Cuento Y Me Vuelve A Paralizar Maldita Sea Adiós Igual Estuvo Peligrosa Así Que Vamos A Traerlo Paralizado A Penchio Y Pues Los Demás Ya Están Debilitados Desafortunadamente Cerro Ruta 305 Y Hacia Arriba Ciudad Cascada Vamos A ver Que Encontramos Por Acá No hay Objeto A lo Mejor Por Aquí Podemos Entrar Hacia La Cueva Si Hay Una Cascada Y Me Retta Este Estúpido Dice Luchemos Es Un Ninja Me Saca Nincada Saco Al Ibi Y Pues No Se Siento Que Me Va A Ganar Ese Maldita Nincada Y Pues Si Efectivamente Me Gana Pero Tengo A Fapensio Así Que No Me Preocupo Pistola Agua Para Hacernos De Si Nincada Molesto Y Le Quedan Dos Pokémon Saca Ninjas Seguimos Con Pistola Agua Y Olvido Que Tiene Muy Buena Velocidad Y Aparte Incrementa Su Velocidad Aún Más Pero Me Deshago Rápidamente De Y Ahora Saca Sub Copings Igual Pistola Agua Y Con Un Simple Arañazo Nos Desharemos De Y Subimos Nivel 32 Perfecto Ahora Vamos a Encontrar Hyper Potion Hyper Potion Y Ahí Está La Maldita Cueva Nos Encontramos Con Un Drowsie Sería Bueno Derrotarlo Veamos Cuanto Da De Experiencia Nos Da Una Madre De Experiencia Así Que No Lo Volveremos A Intentar Casa De Las Recetas Pokémon Me Quiere Retar Este Chico Así Que Vamos A Retarlo Es Un Ranger Me Saca Umbrella Maldita Sea Me Va A Paralizar Estoy Seguro Y No Se Por Que Hice Ese Ataque Tan Estúpido Efecto Espura Va A Ser Su Efecto Vamos A Utilizar Un Hyper Potion Igual Consigo Un Flinch No Se Puedo Conseguir Algo Ah Huevo Otro 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 Ah Madre Que Se Que Puedo Conseguir Otro Se Que Puedo Conseguir Otro Si Lo Consigo Si Lo Consigo No 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 Cuenta Volver A Utilizar Hyper Potion Y Estuvo Bien Ay No No Puede Ser Bien Consigo Un Flinch Otro Flinch Por favor Bien Lo Evadimos Lo Flinch Y Hasta Pronto Vuelen Nos Hacemos Este Malto Ranger Y Continuamos La Aventura No Ahorita Si Estaremos Evitando Un Poco A Los Entrenadores Puesto Que Solamente Me Queda Un Pokémon Y Alguien Sale Desconocido Mamá Voy a Llevar A Pichu Con Los Demás Pichus Al Paso Natural Ten Cuidado No Llegues Tarde Vuelve Enseguida Chicos Si Mamá Vamos Pichu Pichu Enamorado Acá Bien Guapo Que Animado Se Te Ve Pichu Ahora Estarás De Vuelta Con Los Demás Perfecto Vamos A Entrar A Vuelarnos A Su Madre Andale Perra Hola ¿Quieres Que Le De A Tus Pokémon La Receta Especial De La Casa De Acuerdo Y Al Parecer Oscura Ya Se La He Dado A Todos Parece Que Les Ha Sentido Genial No Podemos Recoger Nada De Solo Tienes Tienes Que Pulsar Start Y Abrir La Sección A La Dex Y Encontramos Otro Caramelo Raro Perfecto Y Aquí Es una Entrada A Una Cueva Pero Bueno Hasta Aquí Queda Esta Parte Ya Que Hemos Llegado A Los 40 Minutos Yo Les Agradezco Mucho Por Ver Este Video Si Es Que Llegaron Hasta Aquí Igual Si Llegaron Hasta Aquí Dejen Un Comentario Donde Me Informen Que Llegaron Hasta Aquí Y Se Les No Se Me Suscribo A Su Canal Igual Ya Se Que No Es Mucho Pero Pues Les Les Ayudaría Con Un Suscriptor Más Pues Que Tengan Un Bonito Día Muchas Gracias Por Haber Visto El Video No Se Olviden De Comentar De De Dejarme Sus Likes De Añadir A Favoritos Ya Que Esto También Nos Ayudaría A Atraer Más Gente Y Acuérdense No Se Olviden Por Favor De De Dejarnos En Un Comentario Que Otros Juegos De Nintendo Color Advance Etc Podemos Subir A Nuestro Canal Para Poder Seguir Creciendo Un Poco Más No Se Olviden Yo Soy Blosser Yeska Visiten La Página Diario Pokemon Punto Net Y Entérense De Todo Lo Novedoso Y Hay Muchas Descargas Episodios Online Y Muchas Actividades Que Tengan Muy Bonito Día Y Nos Vemos Hasta El Próximo Episodio Hasta La Próxima